El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en la oscuridad, ni mortandad que el medio del día destruye. Caerán a tu lado mil y diez mil y a tu diestra más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni placa tocará tu moral, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu piel no tropiece en piedra, sobre el león y el aspit, pisarás, ollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocaré y yo le responderé. Con él estaré, yo en angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida. El amor.